¡Benedícite! ¡Tengan mucha paz! Soy el Padre Julio desde el Eremitorio de Maús, de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos compartiendo los comentarios a las sentencias del Seudo Antonio en la Filocalía, y la sentencia 76 dice así. El que ha sido dotado de sensatez debe recordar incesantemente que, aceptando en esta vida pequeñas fatigas de breve duración, podrá gozar después de la muerte de eterna felicidad y delicias. Por tanto, el que lucha contra las pasiones y quiere recibir la corona de Dios, si cae, no pierda el ánimo. Que no permanezca en su caída, desesperando de sí mismo. Debe levantarse y combatir de nuevo, y así alcanzará la corona. Hasta el último suspiro deberá levantarse cuando cae. Las fatigas del alma son las armas de la virtud y se torna el medio de salvación para ella. En primer lugar, cuánta esperanza siembra en nosotros esta sentencia, ¿verdad? Cada vez que caemos hay que levantarse. Tenemos que seguir luchando. Y cuán mensaje fuerte nos plantea, qué advertencia fuerte. Esto va a suceder toda la vida y hasta el último suspiro. Ahora bien. Esta sentencia 76 nos habla fundamentalmente del entrenamiento. Entrenarse, ¿verdad? Es muy similar a lo que veíamos días anteriores, la ejercitación. El monasterio, el eremitorio, es como el gimnasio. La oración, la lección divina, el ayuno, la meditación, el trabajo, son como los instrumentos con los cuales hago el ejercicio, ¿verdad? Las pesas, las colchonetas, en fin. No solo ir al gimnasio, pero bueno. Imaginémonos en un gimnasio, ¿verdad? La vida monástica es eso. Ejercitarse, entrenarse para la competencia. Pero la competencia no con los demás, no para ser mejor que los demás, no para ser más santo que los demás. La competencia con uno mismo. Competir para salir de mi mediocridad. Competir para superarme. Competir conmigo mismo, con mis deseos, para la famosa concupiscencia, para no quedarme como un cristiano mediocre, como un monje mediocre. Y en esta competencia, en este entrenamiento, ¿verdad? En esta lucha, en este combate, es fundamental la constancia. La constancia en el combate y en la lucha. Esto va a pasar todos los días. Todos los días de nuestra vida, hasta que alguien ponga la tapa del cajón sobre nuestra cara. Y ahí terminará la historia. Entonces, es fundamental tener conciencia de que estamos entrenando. Que estamos entrenando para una competencia. Una competencia que es con nosotros mismos. Una competencia que tiene por objetivo la superación. La superación en nuestras virtudes. Adquirir virtudes y superarnos en ellas. La sentencia 77 dice así. Las contingencias de la vida hacen que los hombres y los luchadores dignos reciban la corona de Dios. Es pues necesario que en su existencia ellos hagan morir sus miembros a las realidades de esta vida. El que está muerto no se preocupa más por las cosas de esta vida. Seguro Antonio nos plantea la muerte como ruptura. Y tenemos que concebirla en ese sentido. Es la ruptura con esta vida. Con esta sociedad y con esta cultura. Y entonces podemos hablar de dos muertes o de dos realidades. La muerte primera, que es este proceso de ir superándose, de ir combatiendo, de ir muriendo a las pasiones, a los deseos, a la concupiscencia. Ir muriendo al mundo. Y la muerte segunda, que es esa puerta de la que hablamos que nos permite entrar en la gloria, entrar en el reino. Pero entonces es importante, es importante el morir cada día. De hecho, el morir cada día nos va entrenando para el momento del morir definitivo, ¿verdad? De esa transición, de esa pascua que vamos a vivir. Y una de las cosas que nos plantea el pseudo Antonio, es que justamente la persona que está muerta, la persona que ha logrado romper con todo lo que nos propone la sociedad y la cultura, no se preocupa por las cosas de la vida, no se preocupa por el consumismo, por las ofertas, por lo que nos propone la sociedad, por el ser mejor, ¿verdad? No se preocupa por el competir. Está en otra realidad, en otro plano. Tiene otros intereses. Cuando uno ha logrado morir en los medios de comunicación, morir a las redes sociales, morir a las salidas que no proponen nada, que no aportan nada a la vida, uno ha logrado morir a los deseos, a la concupiscencia, es decir, poder controlarlos, poder tener el dominio en sí mismo, todo lo que hay después, importa poco, ¿verdad? Porque no condiciona. Uno tiene esa libertad de decir, esto lo hago y esto no lo hago. Esto me conviene, esto no me conviene. Adquiere el discernimiento. Adquiere el dominio de sí. Y eso no lo hace una persona triste, una persona amargada, una persona resentida. Eso lo hace una persona libre, capaz de decidir entre esto y aquello. Una persona con una clara visión de qué son las cosas importantes. La sentencia 78 dice así. No es propio del alma razonable y luchadora el turbarse e intimidarse al presentarse las pasiones. No queriendo ser objeto de burla por ser pusilánime. Efectivamente, el alma que se deja turbar por la apariencia de esta vida se aparta de lo que la beneficia. De alguna manera, esta sentencia nos remite al Adviento nuevamente, a las enseñanzas de Jesús. Estén preparados, vigilen, ¿verdad? El tema de la vigilancia, lean los apotegmas de los padres sobre la vigilancia. Los padres del desierto son los grandes maestros espirituales que tenemos nosotros. Ellos nos enseñan sobre la vigilancia. Y de alguna manera, en esta sentencia 78, nuevamente se reafirman tres conceptos, tres herramientas. La vigilancia, el combate y el entrenamiento. O al revés, vigilancia, entrenamiento y combate. Ese sería el orden, ¿verdad? Estar vigilantes para cuando surjan las pasiones. Entrenarse en la vida cotidiana, en el gimnasio, ¿verdad? Como decíamos anteriormente. Entrenarnos en el monasterio, en el eremitorio. Realizar las prácticas monásticas, las prácticas esicastas, ¿verdad? La meditación, la oración, la lección divina, el trabajo, el ayuno, las vigilias. Todas esas son herramientas, ¿verdad? Son los instrumentos para el ejercicio. La regla de San Benito, capítulo cuarto, nos propone los instrumentos de las buenas obras. Y ahí nos da una lista inmensa de las cosas que tenemos que practicar a diario en nuestra vida monástica. Realmente lean ese capítulo, es sumamente rico. Entonces, el entrenamiento. Yo me entreno para poder superar las pasiones cuando surjan. Y finalmente el tercer momento. La pasión aparece y entonces no tengo que turbarme, no tengo que intimidarme, no tengo que sentir miedo. Por dos razones, o por tres. Primero, porque me asiste la gracia. Dios me cuida. Dios me protege. Dios está ahí siempre. Segunda razón, porque me he estado entrenando. Y lo que es importante es que yo en este combate contra la pasión aprenda. Por ahí la venzo. Pero por ahí me vence. Y entonces no tengo que quedarme frustrado, amargado, vencido. No, no, tengo que levantarme, como decía anteriormente Seudo Antonio, y seguir combatiendo hasta el último momento. Porque de esa caída yo voy a aprender, y como voy a aprender, en la próxima me va a ser más fácil el combate. Y en el siguiente combate me va a ser más fácil. Y en el siguiente me va a ser más fácil. Y algún día tal vez venza esa pasión. Asistido por la gracia de Dios. Y un tercer elemento a tener en cuenta es que en este combate, si perdemos, si nos vence la pasión, tener la certeza absoluta de que al levantarnos, cuando levantemos la cabeza y levantemos la vista, vamos a tener la mano del Padre extendida para ayudarnos a levantar. Y cuando nos pongamos de pie, como en Lucas 15, nos va a abrazar. Y nos va a besar. Y nos va a cambiar la ropa. Porque se ensució en la caída. Y va a ser una fiesta. Porque estamos de nuevo de camino. Entonces, es importante. A veces, tenemos miedo de las pasiones. Tenemos miedo de combatir. Dios no nos pone a prueba. Las pruebas están ahí. Dios no disfruta probándonos a ver cuánto resistimos, cuánto aguantamos. Dios nos invita a un estilo de vida. Y nosotros estamos en otro. Entonces, si decimos que sí y resolvemos cambiar, resolvemos aceptar la invitación. Bueno, ahí se van a dar las caídas, las luchas, las levantadas. Y es importante que en ese terreno tengamos claras esas tres cosas. Dios nos está asistiendo. Dios nos está acompañando. Dios nos está ayudando a levantar. Pero jamás en la vida Dios nos puso en esa situación para que cayéramos. ¿Qué padre, qué madre sería capaz de que para que su hijo aprenda a no quemarse con la sopa, le dé la sopa hirviendo para que se queme? ¿Verdad que no? ¿Qué padre, qué madre enseñaría a su hijo que para no caerse lo empuje una y otra vez? Dios no es así. Eso es un antropomorfismo cuando hablamos de que Dios nos pone pruebas. Son formas que utilizó la Biblia en determinado tiempo y han utilizado los padres en determinado tiempo para explicar estas situaciones que vivimos a diario. Estas situaciones donde tenemos que elegir, hay que discernir y elegir entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Entonces, bueno, en esa lección, como nos estamos entrenando, ¿verdad? Cuando estamos en el gimnasio y no vamos a lograr hacer los mil metros tal vez en tantos minutos. Y bueno, lo haremos en menos y a medida que seguimos entrenando vamos superando nuestros tiempos. Vamos mejorando nuestros saltos, ¿verdad? Vamos limitando nuestras caídas. Hermanos, hermanas, que la Madre de Dios nos acompañe hasta el próximo encuentro.